Buenas. Buenas tardes, señor. Señor, llamó la señorita Laura desde Buenos Aires. Señor, le decía que llamó su hija y me dijo que... Está bien, está bien. Retírese, déjeme solo, por favor. ¿Se siente mal, señor? ¿Quiere que llame a su médico? No, no, no necesito ningún médico. Necesito que me deje en paz. Sí, señor. Disculpe, señor. Ay, escúcheme, Hortensia. ¿Dónde está mi otra hija? La señorita mía salió con el novio. Bueno, cuando llegue, dígale que la quiero ver. Sí, señor, no se preocupe. Yo la avisé. ¿Vos decís que fundemos un orfanato? No, mía, qué orfanato. Lo que te estoy diciendo es que te cases conmigo. Quiero que seas mi esposa. ¿No me contestas nada? ¿Eh? ¿Qué me contestas? Que... Que necesito tiempo. Tengo que pensarlo. Hace tiempo que nos conocemos y... nos queremos. Sí. Nos llevamos muy bien. Ya está. ¿Ya está qué? Ya lo pensé. Sí. Me caso con vos. ¡Nelly! ¿Otra vez? ¡Voy! ¡Voy! Mire ese mueble. ¿Ese mueble? ¡Ah, sí! Yo lo vi un montón de veces. Es medio cachuso. Pero a la patrona le gusta. No. Usted no vio nada. Nada. Esto es polvo. Mugre de varios días. Así que no me venga con que ya lo vio. Ya le dije que tiene que usar una gamusa con lustrador. ¿Me entendió? ¡Oh, qué vinagre! ¡Oh, cómo dijo! Isaura. Sí. Mi padre. ¿Dónde está? ¿Sucede algo, señor? Sí, justamente sucede eso. Que quiero ver a mi padre. ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Juan Pablo? ¿Qué tenés? ¿Qué es esto, Maika? ¿Esto? Esto es motivo de festejo. Debería saberlo, Juanpi. Nos quedamos con otro canal de televisión del interior. Ajá. ¡Puñado! Nos quedamos, Maika. Nos quedamos. Lo robamos. Quiero decir, en todo caso. Esperá, esperá, esperá. Tu viejo está muy feliz por esto. No le marques la tarde, ¿eh? Volviste a hacerlo, papá. Lo hiciste otra vez. ¿Qué es lo que hice otra vez? Es increíble. Es increíble. No puedo creer la naturalidad con que reventás a la gente. No te permito, Bocócho. No, no, no. Sí, sí me vas a permitir. Sí me vas a permitir. Porque es la verdad. Ahogaste a ese tipo hasta quedarte con lo que legítimamente le pertenecía, papá. No me callo nada. No me callo nada. ¿Se está conmigo? Papá, coñaste para que ningún productor le venda material. Esa bravo de negocios. Vos no sabés absolutamente nada. Sos un cínico, papá, ¿eh? Basta. No pienso seguir soportando tus insultos. Yo pensé que vos eras distinto. ¿Distinto? ¿De quién? De tu hermano. Pero me equivoqué. Los dos son unos perdedores. Decí que Mike entró a la familia y está hombro a hombro conmigo. Mike. Mike. Mike es una cucaracha, papá. Y lo que vos estás haciendo es convertir esta empresa en un nido de cucarachas, ¿entendés? ¿Me das asco? No. No vuelvas a hacerlo. Nunca más. ¿Me oíste? Nunca más. ¿Qué es lo que no puedo volver a hacer? Contestadme. Ernesto, Ernesto, tranquilo. Tranquilo, déjelo. Es un poquito impulsivo, pero no es malo. Ahora, si me permite, le voy a avisar a Analia que se prepare para la cena. ¿Se puede saber qué porno te pasa ahora? No voy a permitir que levantes la mano a Juan Pablo. Porque si lo haces... Si lo hago, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? Contestadme. Isaura te exige una respuesta. Isaura. Isaura. Ah, Nelly. Sírvale un vaso de agua al señor, por favor, para que tome su pastilla para la presión. Nelly, sírvale un vaso de agua al señor. Ah, sí, claro. Ya le sirvo, señor. Hola, Isaura. Hola. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué dice? Yo nunca digo nada, señor. Bueno, ¿está mi hermana? Sí, ahora viene. Está tomando su pastilla para la presión. Decime una cosa, ¿de cuándo tomás pastilla para la presión? No te importa. ¿Querés que te revise? Lo único que falta es que ahora me haga atender con un ginecólogo. Olé, 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 olá. Yo soy de boca. Es un sentimiento. No puedo parar. ¿Qué haces con eso? Fue su padre. Ayer me dio la orden que desalojara el cuarto de trabajo de su mamá. ¿De mi mamá? Sí. Mamá. Tenés que hacer algo. Por Dios te lo pido. Papá está loco. Está totalmente enfermo. Se me tiene una carrera que no tiene fin. Lo único que le interesa es la plata. Plata, plata y más plata. Poder y más poder. Y lo peor de todo es que no hay nada que lo detenga. Mamá, ¿me estás escuchando? Juan Pablo, me vas a tener que perdonar. Pero tengo un dolor de cabeza que se me parta. Mira, mejor hablamos en otro momento, ¿sí? Tenés que hacer algo. ¿Sí? Lo voy a hacer. Me voy a recostar a ver si se me pasa. Te hablo de papá. Tu padre hace mucho tiempo que dejó de ser un problema mío. Por favor. Hortencia, por favor. A Boniato lo llevas a mi dormitorio. ¿Boniato? Sí, al maniquí. Mi mamá lo bautizó, sí. Eres tu preferida. No le hagas caso a mi papá y lo llevas a mi dormitorio como te dije, ¿sí? Sí, señorita. Espere. Lo vi muy mal a su papá. ¿Cómo quebrados? Sí, sí. En la ruina perdí todo. Ni siquiera el aire este que respiramos es nuestro. No, no. No, no puede ser, no. Sí, no entiendo. No puede ser tan grave, papá, no. No entendés, hija, no entendés. Vamos a tener que dejar esta casa. La empresa ya no es nuestra. No tengo un peso en el banco. Estamos perdidos, no. No sé. La culpa de todo la tiene Ernesto Zamorano. Ernesto Zamorano. Ernesto Zamorano. Sí, sí, el dueño de esa TV. ¿El dueño de esa TV? Esa es la idea, Mike. Innovar. No sé de qué manera para el que hacerlo. Necesito que el canal femenino facture más. Te la dejo picando. Está bien, no se preocupe, Ernesto. Yo me encargo. Esperá, Mike. No termine. Voy a ser muy directo. Creo que tenemos la suficiente confianza, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿De qué se trata? De vos y mi hija. Quiero saber si estás bien con Analia. Contéstame con sinceridad. Claro que sí. Analia y yo no tenemos ningún problema. ¿Y por qué todavía no me dieron un nieto? Bueno, usted sabe que a veces no es fácil. Siempre pensé que sí. Quiero que te cargues de reunirme a la familia. Tengo que hacer un anuncio muy importante. La incorporación de un nuevo canal del interior de la empresa. Sí, sí. Y algo más. Pero si te pones un cretino. ¿Cómo pudo hacerte una cosa así? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? Un mal negocio, eso es lo que fue. Eso. Un error que cometí hace muchos años. Cuando uno es joven, es impulsivo, apasionado y comete errores. Pero algunos se pagan con la vida. Ernesto Zamorano cumplió con su venganza. ¿De qué error estás hablando, papá? Uno, uno que le costó la vergüenza y la muerte a tu madre. Y ahora nos deja en la miseria. Y en la calle. Déjame, por favor, déjame. Déjame solo. Yo podría dejarte descansar un rato. Pero nunca... Nunca voy a dejarte solo. Y no me importa nada, ¿sabes? Vos y yo vamos a luchar juntos. Vamos a empezar de nuevo, de a poco. Lo importante es que no nos demos por vencidos. ¿Sí? Sí, sí. También, pero déjame ahora. Se me parte la cabeza. ¿No querés recostarte? Yo te acompaño. No, 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 déjame un ratito después. Después. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Mucho, mucho, mucho. No lo olvides nunca. Si me necesitas, me llamas. Sí. 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 No lo olvides. Sí. 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 Dermito, Zamorano. No vas a vencer, desgraciado. Yo no lo voy a permitir. Te vas a dar mi papá. ¡Papá! ¿Por qué no es esto? Te voy a extrañar. Ya te extraño. ¡Papá! 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 Me duele todo. Me duele todo. ¡Papá! 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 Tiene que seguir siendo. Sí es cierto. Lo que también es cierto es que vos ahora no vas a tener el dinero que papá te mandaba todos los meses. No, hazlo de menos, ya nos vamos a arreglar. Yo voy a buscar trabajo. Señorita, vos vas a seguir en la facultad. La que voy a trabajar soy yo. Ah, ¿sí? ¿Dónde? Si se puede saber En la televisión Señorita Gracias, Melina, no hay parte Permiso Por favor, pase breve Te escuchamos ¿De qué se trata? Bueno, los he reunido para anunciarles Algo muy importante Somos los dueños Del nuevo canal de televisión Más importante de todo el país Soy dueño, Mike Dueño, pero eso no importa ¿Y el canal de televisión del interior más importante del país, dijiste? Sí, querida El dueño Jorge Benavides se suicidó No pudo soportar ser un perdedor Mamá Mamá, ¿qué te pasa? No pasa nada Tu madre es muy sensible y no puede soportar que alguien se suicide Eso es todo Anda vos, Lucía Pero, papá Mi amor Habla, papá Nos tenés a todos muy intrigados ¿Ves? A eso yo le llamo Levantar el rey Muy bien Muy bien Bueno Aquí va la granada Los reuní para decirles Que quiero un nieto Necesito Necesito un nieto Lamentablemente Ninguno de mis hijos Tiene uñas de guitarrero Para competir en el mundo de hoy Se necesita Otra fibra Para ser un buen empresario Y ustedes No la heredaron Y yo quiero un delfín Ese chico desde hoy cuenta con el 50% de la empresa Esa es mi propuesta ¿Quién va a ser el primero? No te voy a olvidar, papá Tampoco me voy a olvidar de lo que te hicieron Te juro que no te voy a olvidar La venganza es el placer de los dioses Y que yo sepa, solo sos una mujer de carne y hueso Ay, mi amor Fuerí de hablarme Ay, como antes No Como antes no Porque cuando eras chica, solo soñabas cosas lindas En cambio ahora Ahora crecí Y veo la realidad Esta es la realidad La maldita realidad Te lo dije, basura Te juré que te iba a destruir Te gustó traicionarme, ¿no? Te gustó mi mujer Espero que te guste el fuego Porque ahora te vas a pudrir en el infierno Me gustó la cara que puso mi mujer cuando se lo dije Pronto te la voy a mandar a ella Espera Espera a la basura Esperala Lo voy a destruir, Bonnie A Ernesto Zamorano Lo voy a pisar como a la más asquerosa de las cucarachas Mató a mi papá Y lo voy a destruir No te voy a olvidar, papá Tampoco me voy a olvidar de lo que te hicieron Te juro que no te voy a olvidar La venganza es el placer de los dioses Y que yo sepa, solo sos una mujer de carne y hueso ¡Ay! Me olvidiste hablarme ¡Ay! Como antes No Como antes no Porque cuando eras chica solo soñabas cosas lindas En cambio ahora Ahora crecí Y veo la realidad Esta es la realidad La maldita realidad Te lo dije, basura Te juré que te iba a destruir Te gustó traicionarme, ¿no? ¿Te gustó mi mujer? Espero que te guste el fuego Porque ahora te vas a pudrir en el infierno Me gustó la cara que puso mi mujer cuando se lo dije Pronto te la voy a mandar a ella Esperá a la basura Esperá a la basura La voy a destruir, Bonnie Ernesto Zamorano Lo voy a pisar como a la más asquerosa de las cucarachas Mató a mi papá Y lo voy a destruir ¿El canal de televisión del interior más importante del país, dijiste? Sí, querida El dueño Jorge Benavides se suicidó No pudo soportarse El cretino se vengó Al final lo hizo Basura Hola, Manuel Angelina Disculpame que te llamé al celular Pero necesito hablar con vos No, no No, a mí no me pasa nada Es tu hermano Pasa que está loco No lo aguanto más Por favor, Manuel Necesito verte ¿Estás en el consultorio? Ah, bueno Bueno, voy para tu casa Dale, Juanpe No te hagas robar Se está oscureciendo Dale, por favor Comprendeme No estoy de humor ¿Sí? Por fin, por fin Llame a tu departamentito Te prometo Una noche inolvidable Hoy estoy muy mimosa Te dije Es que Quiero darte una sorpresa Mariana, si vos sabés que a mí las sorpresas no me gustan ¿Eh? ¿Qué estás tremendo? Bueno Voy a estar directa Sí Quiero que tengamos un hijo ¿Cómo se está chiflada, no? Tu papá te pidió un nieto, ¿no? Bueno, yo quiero que a vos le des ese gusto Bueno, cortala con la locura No seas tonto, Juan Pablo Si tenemos un hijo Vas a dejar de ser el empleado de tu padre Para ser su socio Pensalo Vas a ser el dueño de la mitad de la empresa Vas a tener poder Poder y mucho dinero ¿Angelina? Sí Decile a tu hijo que si no se casa pronto conmigo Me va a perder Juan Pablo es bastante grandecito para decidir solo Bueno, pero un consejo de madre no viene nada mal, ¿no? Pensá muy bien lo que vas a hacer Isaura ¿El chofer tiene el coche listo? Sí, señora La está esperando Bien Retírese ¿Se puede saber dónde vas? ¿Acaso cuando vos salís te hago esa estúpida pregunta? Te prohíbo Que me hagas pasar papelones delante de la gente ¿Me oíste? ¿De qué gente me estás hablando? Si estaba tu hijo ¿Acaso ese bastardo es gente? ¿Pensaste lo que te dije? ¿Acerca de qué? ¿Vas a dejar sin vengar el crimen de tu padre? ¡Shh! Mi papá se suicidó No lo mataron Fue inducido a matar Se lo empujaron Es casi como matar Por favor Nadie le puso a papá la pistola en la mano Y nadie más que el gatillo Nadie más Me voy a vengar Ernesto Zamorano Se vengó, ¿te das cuenta? Se vengó de Jorge Benavides El pobre terminó suicidándose Que ese hombre haya decidido terminar con su vida No se relaciona con que Ernesto le haya comprado el canal Yo estoy segura que tu hermano tiene algo que ver en todo esto Él prometió vengarse cuando descubrió que... Cuando descubrió lo que vos quisiste que descubriera, por favor Vamos, vos misma armaste toda la trampa Para que tu marido te encuentre en los brazos de su mejor amigo Sí Yo quería vengarme Porque metió ese bastardo en mi casa No lo llame bastardo a Juan Pablo, por favor Es el hijo de mi hermano Y de una mujer suena de la calle Y lo peor es que lo anotó en la libreta como hijo mío Y tengo que seguir soportando que me llame mamá Bueno, bueno, si tanto te lastima Porque aceptaste anotarlo como hijo tuyo ¿Por qué no te separaste de mi hermano? ¿Por qué? Sí lo pensé, pero... No pude Era demasiado joven Ni miedosa Sé que me equivoqué con Ernesto Sí, pero yo no me equivoqué y no me voy a equivocar ahora Ernesto fue y seguirá siendo mi hermano Angelina, vos acá ¿No deberías saludar a tu padre primero? Que yo sepa Mi padre está muerto Ahora, si vos te referís Al marido de mi difunta madre Hola Hola Adiós 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 ¿Te vas? Sí Espera Sí Hagamos un trato Yo no te pregunto a qué viniste Y vos me tenés que ayudar ¿En qué? No, no, no ¿En qué no? Mejor decí con quién Quiero que convenzas a Juan Pablo para que se case conmigo Yo tengo que darte el primer nieto Tengo que ser yo Eh, viejo, ¿qué pasó? ¿Vinaste de la cama hoy? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué es un pecado tener ganas de venir a trabajar? Uh, qué humorcito ¿Querés que te cambie la cara? Venía a decirte que ya están citadas las chicas para el casting ¿Qué casting? ¿Cómo que casting? ¿No querías sumar otra conductora al programa femenino del mediodía? Claro que sí ¿Qué te pensás que estoy sentado? Voy acá Pillín, guachín Ah, el deber es el deber, querido No se preocupe, jefe Yo a la conductora la puedo buscar solo ¿Pero vos quién te dijo que yo vine acá a buscar una conductora? Van a venir como 35 minitas Todas entre 20, 25 años Paragoyo, que me vas a matar, Paragoyo De todos los colores, de todos los sabores Rubias, morenas, pelirrojas, altas, flacas, pulposas ¡Pulposas! Pulposas A vos te estaba buscando Era tan alto Que cuando le dolían los callos Subían a avisarle Vos seguís a flote Pero en cualquier momento se te pincha el salvavidas Tu padre quiere verte ¿Ah, sí? ¿Ahora? Ya ¿Y dónde está? En el estudio Permiso Nos vemos, querido Chau, jefe Que le sea leve Muchas gracias Que le sea leve ¿Qué mirás? Sos rico guacho vos Las de minas que debes tener Yo no tengo minas Tengo esposa Y vos cuídate, Goyo En serio te digo Cuídate Porque el día menos pensado ¡Ya sé! El día menos pensado Me pegás una pata en el erupite Y ¡paf! Hola Manuel Sí, no, no Voy directamente a casa Nos encontramos allá entonces Ok, bueno Papá ¿Vos me mandaste a llamar? Y a casa Rosario Tomar posesión del nuevo canal En mi nombre No, papá Pará porque yo a Rosario No puedo viajar Porque tengo que... Tengo tu renuncia en mi cajón ¿Mañana te parece bien entonces? Eso está mejor Organizá todo Vas a pagar todo junto, Ernesto Todo junto ¿Sí? Vengo a traerte algo Este es el hombre que mató a tu padre Te escuché jurar ante la tumba de tu padre Que lo vengalías Muy bien Ahora ya conoces al enemigo Ese es Ernesto Zamorano Querer casarte por tener un hijo que te pide el inconsciente de mi hermano Realmente es un disparate Es una competencia Yo siempre fui ganadora Estoy harta de este país de grasas Estoy cansada ¿Puedo pedir algo? Disculpame Venga, te cortes ¿Puedo pedir? No vengas con ese discurso de la calle Arroyo Esa gente Parece es Landru ¿Ah? Landru Landru ¿No sabes quién es Landru? Bueno, Mambrú El que se fue a la guerra Ah Volvemos a lo nuestro No podés hablar tan nada ligera del matrimonio Ligera, ligera Tengo que ser para ganarle a tu sobrina Analia O se pudre todo Marina Por favor Por favor Estás hablando del matrimonio como si se tratara de una partida de truco Pero no es eso Es algo más importante Hay que tener una pareja Hay que convivir Hay que tener hijos Sí Pero no se inventan herederos Basta, Manuel Cortala Me tenés cansada Me tenés cansada con tus discursos Así no es Ay, qué barbaridad Gracias El cárcel me sacó, ¿verdad? Sí Perdón, perdón, señorita Achizo libre Me está liberando para la entrevista No me detenga, por favor No tengo nada de tiempo Achizo libre Llevamos a llamar Llevamos a llamar Está todo bien Sí, pero cómo no Está bien, está bien Tenemos todo anotado Tenemos todo anotado Gracias por venir Gracias Muchísimas gracias Chao, hasta luego Ay, Dios Dios mío Yo sé, no me digas nada Eliminada Acertaste, viejo Acertaste Y de las que pasaron antes ¿Qué me decís? Son... Tres Que te anoté en esta lista Vamos a hacer una prueba de cámara Con eso Escuchame Preparate para la que viene ahora No sabés lo que es Jamoncito del medio No sabés lo que es Sí, sí, sí Hola, hola ¿Qué tal? Sí, sí, sí Cómo no Pasa Pasa, por favor Adelante, adelante Adelante Sí, sí Sí Cerrá la puerta Por favor La puerta ¿Qué tiene la puerta? La puerta La puerta tiene un hermoso picapuerto Así que usalo y cerrá Eso es No, pero pasa primero Pasá Ah Sí Pasá ¿Me parece a mí o tenías miedo de entrar? ¿A miedo yo? No No, no le tengo miedo Mejor, mejor Bueno, pasa Adelante Adelante Siéntate ¿Y bien? ¿Y bien qué? Contame vos ¿Puedo hacerle una pregunta? Dos también pueden hacer De este canal El dueño es Ernesto Zamorano Bueno, de estos Porque hay varios canales de cable Y también hay canales en el interior del país ¿Por? Por nada Me informo Me gusta saber Quién es quién Para quién voy a trabajar ¿Vos sabés que sos una Una chica muy especial? Porque Por un lado Parecés muy segura de vos misma Y por el otro lado sos Tímida Y muy linda También ¿Puedo hacerle otra pregunta? Dígane ¿Usted es Gatina? Sí Sí, soy de River ¿Vos? De boca Ah, sos de boca ¿Ves qué bien? A mucha honra Y decíme una cosa Vos te la... ¿Qué fue lo que hiciste antes en televisión? Vi No, no te entiendo Que vi Que veo Veo Televisión No siempre A veces ¿Y a vos te parece que es Suficiente Haber visto televisión Como para trabajar De conductora En un programa? No, no, no Esperate No, no Esperá No te vayas Por favor No te vayas ¿Qué? No hiciste Nada Goyo No le hice nada Absolutamente nada Le hice No sé por qué Pero me Me parece que esta mina está Está medio chiflada Yo voy a construir Lo que te prometí Ese desgraciado Lo voy a destruir Lo voy a destruir ¿Te gustó? ¿O no te gustó esta última? Mirá, Goyo Para conductora Necesito a alguien más Más agresiva Más Más pulposa ¿Pero qué me gustó? Ponerle la firma Que me gustó La tarde de lluvia Sirve ¿O no? ¡Vamos todavía! Realmente Realmente Es una burrada Lo que lees Lo que lees Es hacer a tus hijos Realmente Lo que lees Es competir Vos tenés reacciones Que me dan mucho miedo ¿Miedo? Sí Sí Yo no sé Si nos tomás el pelo a todos O estafas para el manicomio Pero por favor No exagerés ¿A vos te parece correcto Proponer a tus hijos Que de golpe y porrazo Te den un nieto Así como comprar un auto nuevo De eso se trata Reemplazar algo que no sirve Por algo que sí funcione ¿Pero qué está diciendo? Por favor De que mis hijos No me sirven, Manuel ¡Permiso! ¿Y a usted quién la llamó? Yo traje un cafecito Yo no que traiga absolutamente nada Se retira inmediatamente ¡Se va! ¡Se va! Bueno, está bien Ya me voy No estoy sorda Venga, por favor Venga Discúlpeno Bueno, está bien Yo cuando vine Le dije que traiga un café ¿Te das cuenta? Sos un histérico Maltratás a todo el mundo Sin ningún motivo Si viniste a insultarme Mejor demos por terminada La conversación Tengo razón Estás loco Sos un histérico Enfermo Estoy loco, ¿eh? Porque busco un sucesor Alguien digno para la empresa Que tanto me costó levantar Tres, cuatro hijos Tres hijos Que son un desastre Y una mocosa de catorce años Que pinta para desastre Mike Es el único que tiene polenta Para ser empresario Pero no es mi sangre Y quiero mi propia sangre Dirigiendo la empresa ¿Es mucho pedir? ¿Realmente te parece Que es mucho pedir? Ponete contenta ¿Te gustaste a mi jefe? Así que mañana Tenés que venir Para una prueba ¿Una prueba? Sí Así que tu jefe Me quiere probar Así es Pero primero Me vas a probar vos Y ahora Tu jefe Pará Pará Placa Pará Placa Sí, Mariana Me voy a la cancha De la radio ¿Cuál es el problema? Si vos sabés Cómo son las cosas Así que vos Me querés probar Te llamo en un... ¿Pero qué estás loca? Sí, estoy loca ¡Vámonos en un... ¡Vámonos en un... ¡Vámonos en un... Té la radio Gracias por ver el video.